Esta es la historia de un niño llamado Brian González Esta es una dedicatoria, ya que el es la felicidad de su familia El es un guerrero mas, que se encuentra en este lugar Y esta batalla, el ganara, el ganara Esta historia inició aquel martes 17 de enero del 2006 En el IMSS, unos padres orgullosos vieron a su hijo nacer Y su hermana mayor, todavía recuerda ese hermoso atardecer Donde le avisaron que una nueva vida a su lado ella iba a tener Pero quien diría que la vida algo nuevo les tenía preparado Donde aquel niño de tan solo pocos días de haber nacido Lo diagnosticaron con pie equinovado Su madre muchas cosas feas se puso a imaginar Pero con decisión, terapias, esfuerzo y empeño Esto iban a superar A sus 5 meses de vida lo tuvieron que operar Esto siguió en el mismo canal A los 2 y 3 años esto prosiguió El es un niño especial El es la alegría y así pasaron los días Donde aquel niño, Brian González Siguió para adelante Pero no queda duda Que sus travesuras Se han vuelto esenciales Muy esenciales En la sonrisa de sus familiares Él es un niño que los hace gritar De la emoción Y que siempre lo llevan en su corazón Todo esto se ha logrado al sacrificio Y al estar siempre a su lado Un día se encontrarán logrando Lo que un día todos juntos soñaron Él no sabe leer ni escribir Pero él va aprendiendo a como vivir Y todo esto es posible al apoyo de su familia Este es un ejemplo que los padres pueden seguir E ir superando cada problema que vaya saliendo Algo inesperado nuestra vida puede cambiar Y este niño a sus 3 años aprendió a caminar Le sumamos otros 3 Y aquel guerrero aprendió a hablar Él es un ser maravilloso Y el estar a su lado Es algo muy grandioso Él es un ser maravilloso Y el estar a su lado Es algo muy grandioso Y el estar a su lado Es algo muy grandioso Y el estar a su lado Y el estar a su lado